220 habitantes de la vereda 20 de Julio, perteneciente al Bajo Río Negro, Santander, se estarán beneficiando de la nueva caseta comunal que fue construida por la empresa Paredes como una de sus obras de responsabilidad social empresarial, demostrando así el compromiso con la comunidad. Hoy tenemos el placer y el honor a través de Paredes Resources y nuestro socio Ecopetrol de entregar esta linda caseta comunal que ustedes están viendo. Es un proyecto construido de la mano con la comunidad, en un proceso de concertación que logró unir a la comunidad y determinar un proceso importante. Esta caseta comunal será un espacio de encuentro de las comunidades, donde podrán autogestionar sus proyectos, liderar procesos y es un buen escenario para también adelantar actividades comunitarias. Jacqueline Tarazona también afirmó que los recursos destinados para responsabilidad social empresarial se invierten en las obras que son priorizadas por la comunidad y este es uno de esos casos. 220 beneficiarios del área urbana y rural, más o menos establecemos un término de dos meses la construcción de esta obra, la comunidad ayudó mucho, en este espacio estaba una caseta antigua pues ya de muy deteriorada y estos dos meses son el resultado de lo que están viendo hoy de esta bonita caseta comunal. En la actualidad Paredes se encuentra ejecutando un proyecto en el Pozo Boranda 1 y gracias a este trabajo adelantado en el sector junto a su socio estratégico Ecopetrol es que la comunidad cuenta hoy con una caseta en óptimas condiciones. Hoy estamos acá en la vereda 20 de julio haciendo entrega de una obra muy anhelada por la comunidad y es un placer poder estar acá acompañando a la comunidad y verles la satisfacción por la entrega de la obra. Durante 20 años los residentes de la vereda 20 de julio estuvieron realizando sus reuniones en una caseta comunal que no cumplía con los requisitos de calidad ni les ofrecía el espacio adecuado ni la comodidad que necesitaban. Esto es un proyecto que es un sueño nosotros de hace 20 años es una caseta comunal que la necesitamos hace 20 años gracias a Paredes que nos colaboró con esto hoy es un sueño hecho realidad de verdad que estamos totalmente agradecidos con Paredes. Después del acto protocolario de inauguración la comunidad, la empresa y los invitados especiales culminaron la celebración con actos culturales donde niños y adultos fueron partícipes y dieron muestra de sus talentos.